Un cordial saludo para todos ustedes. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, firmó un acuerdo en la ciudad de Bogotá con la cooperación Suiza-SECO para el fortalecimiento de las finanzas públicas en el país. Allí expresó una de las peticiones que tiene con la Alianza. Yo les agradezco a ustedes mucho que nos ayuden a mejorar en calidad de información en donde tenemos muchos problemas, en el Ciresi, en la plataforma CHIP, pero además con la falta de capacitación que tienen en muchas oportunidades todos nuestros mandatarios locales. Durante este evento tuvo participación la embajadora de Suiza y el director para Colombia y Venezuela del Banco Mundial. Ellos expresaron la importancia que tiene esta Alianza para el país. Para nosotros, esta segunda fase del programa es una oportunidad importante de consolidar los esfuerzos del gobierno colombiano en materia de calidad de la información fiscal. Pondrá a Colombia como líder regional en esta materia, con prácticas que luego podrán servir como ejemplo para otros países dentro y fuera de la región. Con este acuerdo se espera una cooperación mutua para que Colombia logre tener un avance financiero y social.